Inicia su refutación al Dr. Enuel Hernández diciendo y criticando el hecho de que el Dr. Enuel Hernández haya citado 1 Juan 5.1 Todo el que cree que Jesús es el Cristo es porque ha nacido de Dios. Pero sorpresa, después de múltiples refutaciones al Sr. Daniel Hernández, va a terminar afirmando justamente aquello que él comenzó refutando. Y terminará diciendo exactamente lo mismo y con mayor énfasis. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es porque ha sido nacido de Dios. No lo creen, a las pruebas me remito. Que la apodosis puede ser una causa, así solamente por encima. Que lo que sucede es que cuando él dice ha sido nacido de Dios, obviamente eso debe ser la apodosis, él la tiene como una causa y él le agrega el porque. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha sido nacido de Dios. Entonces él agrega el porque y él dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es, y agrega el porque, es porque ha nacido. O sea, él le mete el porque. Vaya usted a saber por qué le mete el porque. Porque se imagina que que ha sido nacido de la causa o la cual esa persona, todo aquel cree que Jesús es el Cristo. Ahora veamos a Daniel Hernández después de todas mis refutaciones a la conclusión que llega. Lo que le está planteando ahí es que los que creen que Jesús es el Cristo y siguen creyendo y siguen testificando eso, por supuesto, es porque han sido nacidos de Dios. Es porque han sido nacidos de Dios. Es porque han sido nacidos de Dios. Ahora, lo grave de este asunto es que esta afirmación final de Daniel Hernández, a como concluye después de todas las refutaciones, contradice una declaración que él mismo hizo anteriormente. Escuchémosla. ¿Por qué ha nacido nacido? Porque ha creído que Jesús a final de cuentas es lo mismo. ¿Por qué ha nacido nacido? Porque ha creído que Jesús a final de cuentas es lo mismo. ¿Por qué ha nacido nacido? Porque ha creído que Jesús a final de cuentas es lo mismo. A final de cuentas es lo mismo. La razón por la cual ha sido nacido es porque ha creído que Jesús es el Cristo. La razón por la cual ha sido nacido es porque ha creído que Jesús es el Cristo. Bueno, como pudieron escuchar, esta es una contradicción abierta a su declaración conclusiva después de todo este debate. Saquen ustedes sus conclusiones, señores. Que los que creen que Jesús es el Cristo y siguen creyendo y siguen testificando eso, por supuesto, es porque han sido nacidos de Dios. Que los que creen que Jesús es el Cristo y siguen creyendo y siguen testificando eso, por supuesto, es porque han sido nacidos de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacerle al señor Daniel Hernández es, ¿cuál es la razón entonces por la que han nacido de Dios? ¿Es porque han creído que Jesús es el Cristo o la razón por la que han creído es porque han nacido de Dios? Ambas no pueden ser ciertas. Usted comenzó negando que no podía ser el nacer de Dios la causa del creer, sino a la inversa. Pero en su conclusión final, usted termina diciendo la razón por la que creen es porque han nacido de Dios. De esa manera, usted perdió este debate. Lo que él está planteando ahí es que los que creen que Jesús es el Cristo y siguen creyendo y siguen testificando eso, por supuesto, es porque han sido nacidos de Dios. Es porque han sido nacidos de Dios, es porque han sido nacidos de Dios, procedentes de Dios.